Ya estamos a jueves 17 de marzo, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a La Rioja directo, una hora y media por delante, bueno pues con muchos contenidos. Hoy es el día de las agendas, les vamos a dar algunas ideas para este fin de semana, también tendremos la cocina por supuesto, de Ventura y de Gaby y bueno para la actualidad pues ya lo saben todos ustedes, todavía seguimos con el foco puesto en Ucrania en esa guerra, la subida también en la economía en nuestro país con esa subida desorbitada de los precios de prácticamente todo, de las materias primas, de los alimentos, de los carburantes, del gas, de la electricidad y ahora también sumada a esa huelga de transportes que por cierto ya se han dejado notar también aquí en La Rioja, ese es el título además de diario La Rioja y una información además que verán ampliada en los informativos a las dos y media de esta casa y como les decíamos ayer por ejemplo hubo productos como el pescado o la fruta que no llegaron a Merca Rioja. Además se dice que 120 camiones sufrieron algún tipo de destrozo por no secundar esta movilización, tales como ruedas pinchadas, lunas destrozadas o lonas rasgadas. Veremos a ver en qué queda todo esto y haremos seguimiento. Pero vamos a dejar un poco la actualidad hoy, las noticias tristes a un lado, por cierto ya de la pandemia ya casi ni hablamos y nos vamos a centrar en temas quizás un poquito más alegres que también los necesitamos y vamos a abrir el programa de hoy con algo que ocurría justamente hace dos días, el martes, y es que las bodegas familiares presentaron en Rioja Forum la añada 2021 con una muy recurrida cata un total ni más ni menos que de 39 bodegas que hicieron las delicias de todos los asistentes que no fueron como decimos poco nosotros, estuvimos allá para hablar tanto con esas bodegas como las personas que allí acudieron. 39 bodegas, más bodegas que nunca, ahora hemos acabado ya la parte de profesionales y está entrando el público general, que son 10 euros por copa, que toda la recaudación va a integrar para el NUR y muy contentos como siempre, pues porque siempre la sociedad riojana responde muy bien con la pequeña bodega. Nosotros hicimos en el 2020, creo que fuimos el último evento que se hizo antes de esta locura y claro, dudas sí que hay, pero ya nos veis dando escupidera individual, todo el mundo con mascarilla, es un espacio además grande, abiertas las puertas. La verdad es que teníamos ya muchas ganas de volver a estar con todo el mundo y de que pudiesen probar las nuevas cosillas que vamos haciendo. Pues tenemos amplia variedad, tenemos blancos, subiñón, viura y chardonnay y luego tenemos un maceración carbónica, que es algo que traemos nuevo y luego tenemos joven, crianza y nuestros monovarietales, tempranillo, carnacha y graciano. Bueno, pues yo creo que a la vista está, que a todo el mundo le apetecía volver a la normalidad y está muy bien porque yo creo que además nos acercan a bodegas pequeñas que normalmente la gente no conoce, normalmente conocemos las bodegas más grandes y nos ayudan a conocer un poquito más nuestra tierra y toda la variedad de vino que tenemos en ella. Pues bueno, hemos traído las nuevas añadas de nuestro Paco García Tempranillo Blanco y nuestro Paco García 6, aunque son vinos que aún les falta el tiempo en barrica y luego el tiempo en botella, pero para que se vaya viendo un poco como buena avenida. El vidrio, el cartón, todo, el corcho, la cápsula, absolutamente todo, hasta los palés, el transporte, todo lo que viene alrededor del mundo del vino nos ha subido todo. Y lamentablemente todas las bodegas este año hemos tenido que subir un poco los precios porque ya no podíamos aguantar todo ese sobrecoste de los materias auxiliares sobre el vino. Sí, sí, había estado bastantes más veces. Al final es una buena propuesta o una buena reunión. Al final vas probando y vas catando diferentes cosas y así te prepara mentalmente para ser camarero o saber más del mundo Rioja. Rioja Wain, sí, me encanta. Sí, he estado aquí por tres años y no es tan aburrido, ¿sabes? Cada año es diferente, hay nuevas vinerías. Si te miras, hay diferentes nombres aquí. Yo vine aquí dos años hace, tres años antes del lockdown y la situación de la COVID-19. Los nombres aquí son diferentes de los que eran entonces. Hay más lugares, más gente, es muy interesante. Es un buen lugar para estar aquí. Tengo cuatro vinos, que sería Bodemian Rhapsody, que es un vino rosado que va dedicado a mi hija Clara. Luego este Placeres Sensoriales, que es un base de acción carbónica 2021, que es un poco donde estamos haciendo este año la presentación. Luego la Viña de la Merce, que es un vino dedicado a mi madre también, que es un 2019 crianza. Y luego Prodibus Benit, que es un poco el vino del autor, el vino un poco más complejo, que está dedicado a mi hija también. Aquí todo queda en casa. Menos para mí, dedicado vino a todo el mundo. La verdad es que yo me esperaba lo mismo que estoy viendo, porque es una acogida tremenda la que hay. Acaba de empezar hace muy poquito y ya lo podéis ver, que está prácticamente lleno. Hemos traído un poquito a los jóvenes para que representen lo que es las añadas, porque es la presentación de nuevas añadas. Y luego también estamos trayendo distintos vinos que vamos haciendo, como un vino sobre todo de autor, que se llama Cuevas de Lecea, en referencia a lo que es el barrio de Cuevas de San Asensio. Y una cosa distinta, con una producción pequeña, pues para darlo a conocer también. Estoy muy bien, muy contenta de podernos juntar otra vez y estar en un evento nuevo. ¿Qué os parece la propuesta que trae Bodegas Riojanas cada año? ¿Había ya ganas de esta propuesta? Pues hombre, yo no soy de vino, pero me parece una idea estupenda. Para la gente, por lo menos a los que no nos gusta, empezar a probar un poquito de vino. Sí, está genial. Bueno, estamos probando los vinos jóvenes, que son los que nos gustan y bueno, pues hay un poquito de todo. Unos que nos gustan más y otros un poquito menos, pero todos muy buenos. Lo hemos cogido con mucho gusto y con muchas ganas. Después de no podernos juntar tanto, parece que estar aquí un rato ahora sin la mascarilla y bebiéndonos un vino, pues lo cogemos con mucha ansia. Pues hombre, muy contentos de poder disfrutar este vino de las bodegas familiares. Y sí, alegría, pero bueno, un poquito con precaución. ¿Cuántos vinos van a probar esta tarde? Pues pocos, porque hay que ser precavidos y es lunes además, que mañana hay que trabajar, entonces poco probaremos y más en favor que es de Ucrania. Queremos probar un poco la selección de vinos riojanos de toda la del año y ver un poquito y sobre todo el dinero que va destinado a Ucrania. La verdad que es una alegría, es la primera vez que vengo y tengo muchas ganas de probar todo lo que pueda. ¿Y cómo así has venido? ¿Por quién te has dejado influenciar? Pues por una enóloga, una amiga mía que ha hecho enología y me ha invitado y la verdad que muy contento de estar aquí. ¿Quieres probar alguno en especial o lo que puedas? Lo que pueda, la verdad no tengo mucha idea y quiero aprender. ¿Habías venido alguna vez más a este evento? Yo vengo un poco a la aventura, no soy muy de vinos, vengo a probarlo, me han arrastrado estos, me han convencido y a ver qué tal. Después de lo del covid a ver si por fin empezamos con cositas. Es también la primera vez que vengo y la verdad que me hacía bastante ilusión porque siempre he querido venir a una cata y no he tenido oportunidad porque de hecho he empezado a beber vino hace no demasiado, nunca me ha gustado mucho y ahora le empiezo a coger el gusto y creo que es una buena oportunidad. Bueno, nada mal, lo pasaron los asistentes a esa presentación de estas añadas 2021 y supongo que deseando ya que lleguen la próxima presentación de los vinos del año que viene, bueno ya de este año. Cambiamos de tema completamente, hay muchas actividades que fueron suspendidas por la pandemia y da muchísima alegría volver a poder hablar de ellas. Es el caso de las aulas de salud de Viabed Los Manzanos, bueno pues que hablan de diferentes aspectos. Hoy comienzan, hoy se retoman de nuevo en este jueves a las siete y media de la tarde en el Centro Cultural Ibercaja en Logroño y además bueno con un tema muy muy interesante y lo van a poder ver ustedes además con unos testimonios que les van a sorprender. Bueno, hoy el tema es la cirugía de la obesidad y por un lado vamos a saludar que lo tenemos al otro lado de la videollamada que no ha podido estar presente hoy, pero sí que va a estar esta tarde el doctor Martínez Ubieto, Fernández Martínez Ubieto, experto en cirugía de la obesidad y la diabetes tipo 2. Buenos días Fernando, doctor. Buenos días. Buenos días y también vamos a dar la bienvenida a quien tenemos aquí en Plató, es uno de los pacientes que se ha sometido a una de esas cirugías de la obesidad, José Javier Lurí. Buenos días José Javier. Buenos días. Gracias. Agradecer a ti también que hayas venido. Lo primero doctor que quiero es que expliquemos a la gente qué se van a encontrar en la charla de esta tarde a las siete y media. Bueno, la charla la he titulado que hay de nuevo en cirugía de la obesidad y de la diabetes y es un poco pues por, ya sabemos desde hace tiempo que cierto tipo de obesidades son subsidiarios de tratamiento quirúrgico y que, bueno, pues un poco recalcar estos aspectos, cuándo está más indicada, qué técnicas se pueden hacer y sobre todo qué resultados estamos consiguiendo. Y otra parte muy importante y es que mucha gente no lo sabe, pero también es posible, la diabetes, la diabetes tipo 2 puede tener una indicación quirúrgica en muchos casos. La diabetes tipo 2 es la diabetes más frecuente que hay, el 90% de los diabéticos son diabéticos tipo 2 y muchas veces se acompaña de sobrepeso o obesidad. En estos casos, en muchos de ellos, la cirugía va a ser el mejor tratamiento. Esa cirugía que además, bueno, lo saben muchos pacientes operados, va a permitirles en la mayoría de los casos tener una mejoría y en muchos una curación. Es decir, hablo de mejoría cuando pacientes que se estaban pinchando insulina, pinchando otras cosas, tomando varias medicaciones, pues pasan a tomarse a lo mejor una pastilla al día o incluso con una dieta más o menos saludable suficiente y curación cuando pacientes que se estaban pinchando insulina, tomando varias medicaciones, dejan de tener diabetes y no necesitan ninguna medicación. Esto es algo que, bueno, que ya lo sabemos y que está dando unos resultados fantásticos. Que yo te preguntaba, Fernando, pues eso, que esta mañana, bueno, incluso lo he comentado con varios compañeros, que hay mucha gente, incluida yo, que yo no sabíamos que se podía operar, que había una intervención quirúrgica para un tipo de diabetes, como es el tipo 2. La hay, la hay. Generalmente son operaciones que incluyen un bypass intestinal, es decir, cortocincuitos intestinales con los que conseguimos, pues, hacer una remodelación de la actividad de muchas hormonas que están implicadas en la diabetes y entonces, bueno, las mejorías son espectaculares. Pero es que, además, las mejorías, lo curioso del caso, que está perfectamente estudiado, es que las mejorías son inmediatas. O sea, estos pacientes, después de estas operaciones, en muy pocas semanas, en muy pocos días, pasan de pincharse insulina, de pincharse otros productos y de tomar medicaciones, prácticamente no tomar nada. Es algo, bueno, que así lo sabemos. Independientemente de que muchos de ellos tengan sobrepeso o obesidad y todavía falte tiempo para que se pierda ese peso. Es decir, antes de que pierdan el peso estos diabéticos con obesidad, ya les mejora o se les cura la diabetes tipo 2. Hay otro hecho que, además, es innegable. La prestigiosa Asociación Americana de Diodiatología, que está formada por médicos endocrinólogos americanos expertos en diabetes, ya admiten cómo el tratamiento de la diabetes tipo 2 en pacientes con obesidad es el mejor tratamiento. Por encima de medicaciones, por encima de inyecciones de insulina, etc. Esto es un gran avance para que esta sociedad tan prestigiosa haya dicho que sí a esto. Bueno, el avance es importante, es importante, muy importante. Vale, para también puntualizar, ¿qué diferencias hay entre obesidad severa y mórbida? Simplemente es una cuestión de cifras. Nosotros hacemos el cálculo del índice de masa corporal, que es la ecuación que resulta de dividir el peso en kilos por la altura en metros elevado al cuadrado. Con eso sale una cifra. En principio, cuando estamos en 25 o menos, estamos hablando de normalidad, de 25 a 30 sobrepeso, de 30 a 35 obesidad tipo 1, de 35 a 40 obesidad tipo 2 u obesidad severa, y por encima de 40 obesidad mórbida. Y doctor, vamos ya con este testimonio, con este paciente que trató usted. ¿En qué condición llegó José Javier Luri a su consulta? Bueno, José Javier vino con una obesidad mórbida, una obesidad mórbida importante. José Javier pesaba 180 kilos, y entonces, bueno, pues evidentemente había superado la fase de las dietas y de otros tratamientos, con lo cual pensamos que la cirugía era el mejor tratamiento. Hay una cosa que me gustaría decir, y es que cuando nosotros hacemos cirugía de la obesidad, estábamos hablando de hacer una operación para tratar una enfermedad. Aquí no se habla de estética. Quiero decir, la obesidad ya está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una patología, como una enfermedad. Es decir, que ya se están dedicando esfuerzos para prevenirla y para tratarla. Es decir, que no es cuestión de estética. Entonces, José Javier presentaba una obesidad mórbida, y entonces decidimos hacerle una cirugía, que en su caso fue una cirugía de reducción de estómago. Es una cirugía que hacemos por la paroscopia, por la paroscopia en tres dimensiones. Tenemos un aparataje específico para hacerlo. En la clínica Viamen los Manzanos, y entonces con eso podemos hacer esta cirugía en unos tiempos que generalmente no alcanzan ni la hora de intervención quirúrgica. Gracias a esto se consigue una reducción de estómago y una disminución de la cantidad que puede ingerir. Y bueno, pues la pérdida ha sido, ahora lo tenemos hasta casi flacucho. Madre mía, yo cuando lo he visto, lo tenemos aquí, parece que estamos hablando de si que estuviese. José Javier, buenas de nuevo, porque estamos aquí hablando con el doctor. Menuda historia. Lo primero que te voy a preguntar, espero que no te molestes, ¿cómo llegaste? ¿Qué crees que hacías mal para llegar a pesar 180 kilos? Yo siempre he sido grande, siempre he sido gordo, nunca he tenido problemas de salud, pero el último año tenía ansiedad y ya era comer y comer y comer y los problemas comiendo te parece que desaparecen y por eso llegué a pesar ese peso. O sea, que al final también tiene algo mental, me refiero. Sí, es todo mental, es todo mental. Como intentar sobreponerte, según qué problemas, bueno, hay personas que igual hacen de tal manera. Comes y ya está. Y no podía dormir, tenía problemas, a ver, para atarme los zapatos yo con 150 kilos no tenía ningún problema, pero con 180 ya tenía problemas de respiración, tenía problemas para dormir, tenía problemas y me dijeron que Fernando era uno de los mejores en esto y fui directo, lo llamé y fui directo. Tenemos una foto que no sé si la hemos podido ver ya, si la tienen mis compañeros para ver el antes y el después. Ahí la tenemos porque estamos hablando de hace apenas un año y medio. Eso era el 20 de noviembre del 2020, la foto de arriba. La del verano, en verano a la derecha, en la moto, y este verano pasado, en julio, con 70 kilos menos. Y ahora estaría en 100. Madre mía. ¿Qué te hizo plantearte el cambio? ¿En qué momento te hizo tu cabeza esto hay que poner una solución? La salud, la salud y eso es lo que, porque claro, lo más importante es que si te gusta mucho comer y te gusta todo, claro, pues el cambio es que dices, no, te van a quitar esto pero se te va a quitar, no, pues Fernando te hace que, claro, de aquí te cambie todo, lo más importante es la cabeza. Porque ejercicio sí que realizabas, ¿no? Sí, he realizado ejercicio siempre, desde niño. Pero ahora que tenía que realizar más es cuando menos estoy realizando. Ya. Doctor, ¿qué circunstancias se tiene que dar para hacer una cirugía a un paciente? La indicación de la cirugía para la obesidad incluye la obesidad severa, es decir, la obesidad por encima de 35 de índice de masa corporal cuando se acompaña de alguna patología concomitante, alguna comorbilidad de la obesidad, como puede ser la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, las amnias del sueño, problemas cardiovasculares, etc. Y por encima de 40, cuando hablamos de obesidad mórbida, simplemente por encima de 40 ya está indicada la cirugía contada. Ya se sabe que por encima de 40 en obesidad mórbida las dietas pierden eficacia porque se pueden hacer, pueden perder, pero los efectos rebotes son muy frecuentes y otras técnicas no alcanzan los resultados de la pérdida de peso que alcanza la cirugía. Porque además la cirugía obtiene los mejores resultados inmediatos a corto plazo, pero que se mantienen en el tiempo, que esto es importante porque cuando hablamos de pérdidas de peso, decir que hemos perdido en un año muchos kilos de peso, pues es importante que eso se puede conseguir con dietas. Pero hay que ver los resultados no al año, sino a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años y en nuestros pacientes nosotros los revisamos hasta que pasan 10 años después de la cirugía para ver si ha pasado, si ha habido algún problema, si tenemos que controlar alguna cosa, etc. Eso también es importante saberlo. Supongo que cuando vea a sus pacientes, en este caso a José Javier, bueno, pues uno se sentirá muy orgulloso de lo conseguido. ¿Cuál es el porcentaje de éxito en este tipo de intervenciones, doctor? Nosotros sabemos que alrededor del 80-85% de los pacientes pierden peso. Hay un porcentaje que puede oscilar alrededor del 10-15% que no es que no pierdan peso, que lo pierden. Pero no se alcanzan las cifras que se deberían de alcanzar. Estos casos son los que más cercanos estamos de ellos, porque ver qué ha pasado, qué cosas no se están haciendo bien o no están haciendo bien. Entonces, para buscar el que lleguen a perder todo lo que nosotros queramos que pierdan. Hay una cosa que ha dicho Javier y que es importante. La cabeza es todo. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, la cirugía os va a ayudar mucho. Vais a perder muchos kilos de peso. Pero si el día de mañana cometéis errores, como pueden ser la toma de bebidas azucaradas calóricas, la ingesta excesiva de alcohol, eso puede ser perjudicial para no tener la pérdida de peso que nosotros queremos que tenga. Porque, doctor, para que todo el mundo lo pueda entender, al hacerse una reducción de estómago, como es el caso, si volvemos otra vez a las andadas, al final, digamos que podría volver a su ser como el de antes, podría aumentar. Efectivamente, no solamente las reducciones de estómago, sino las técnicas en las que hacemos un bypass intestinal, es decir, cortocircuitos intestinales. Esto podría ocasionar que, sobre todo, si se incumplen cosas tan claras como, por ejemplo, evitar las bebidas azucaradas, esas que tienen tantas calorías, y el alcohol. Yo siempre digo que el alcohol, yo no digo que no se tome, a lo mejor, un vaso de vino o una cerveza, eso todos lo podemos tomar. Estoy hablando del consumo diario de mucho alcohol. El alcohol es capaz de no hacer que una cirugía consiga los resultados que nosotros queremos. Por eso siempre, yo les digo a mis pacientes, sobre todo, intentar eso, o sea, evitar el alcohol, las bebidas azucaradas, en lo posible. Es decir, que te tomes un vaso de vino, cerveza no pasa absolutamente nada. Pero cuando todos los días estás tomando muchas bebidas azucaradas y mucho alcohol, pues la cosa se puede poner problema. José Javier, ¿qué recuerdos tienes una vez fuiste operado? ¿Qué cambios notaste? Los primeros días, me dijo Fernando y yo mismo, que parecía que no me habían operado. O sea, el primer día y la primera semana parecía que no me habían operado, o sea, no sentía dolor, no sentía nada. Claro, como era muy fuerte lo que me hice y los primeros 40 días perdí 40 kilos. Estaba mareado, sin ganas de nada. No tenías ganas de comer, me refiero. No, no, es que no podía comer. No podías. Claro, solo tomaba líquidos y mal. O sea, comerme un yogur era una pasada. Tomarme un vaso de agua era... Me tomaba un vaso de agua en tres horas. Qué sensación más rara, ¿no? Bueno, al principio es... Y como todo te hace mal, lo que te hace mal es lo que te hace cambiar la cabeza. Es como cuando te quitan, dicen, no te pones el cinturón. Cuando te quitan el carne y te quitan mil euros, te pones el cinturón. Pues eso es lo mismo. Y una vez pasado ya el tiempo, ¿qué hábitos has cambiado en...? A ver, ahora como todo lo que puedo. Todo lo que puedo. Todo lo que puedo, como. O sea, sí que no bebo alcohol, sí que bebo, por ejemplo, medio vasillo de vino en las comidas una o dos veces a la semana. Porque es una cosa, claro, que vendo vinos, pues me gustan los vinos y... Pero alcohol y gas, eso es muy importante, el gas. No pruebo el gas. Ni cerveza, ni gaseosa, ni bebidas aducaradas. Eso no lo pruebo. ¿Por qué? Porque lo sientes... Que estás saciado, ¿no? Sientes que te hace una... La verdad es que me parece interesantísimo. Y como les decimos, si quieren escuchar tanto al doctor Fernando Martínez Ubieto de Viamed como José Javier Luri, que también este paciente que va a estar también en esta charla, en esta primera aula de salud de Viamed Los Manzanos, esta tarde a las siete y media, como decimos, en el Centro Cultural Ibercaja. Se nos quedan muchísimas cosas, doctor, en el aire. Entre ellas las nuevas técnicas se utilizan, pero lo que vamos a hacer es emplazar a la gente que nos esté viendo, que nos hemos quedado sin tiempo, a que acudan esta tarde a las siete y media, si os parece, ¿vale? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, doctor, un placer. A ver, les escucháis. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. José Javier, también, muchísimas gracias a ti. Y me quedo yo con él, nos vamos a ir a publicidad, yo me voy a quedar con él para hacer negocios, que me ha dicho que vende espárragos y ahora... Productos Luri. Productos Luri, mira, haciendo publicidad, claro que se mete la cuña. Gracias, José Javier, un placer, nos vamos a publicidad, ahora venimos.